www.achiras.net.es, el portal de Girón. Cambio de director. Bueno, el doctor Alex, que ha llevado ya cuatro años en la dirección del hospital, él ahora se ha acogido al concurso por méritos de oposición que está llevando el Ministerio de Salud, en el que está participando por un puesto con un nombramiento definitivo. Sí. Entonces, ya que este concurso es llevado por el Ministerio de Salud, él no podría ser juez y parte, por eso él ha puesto de posición su cargo. Y ya que yo he estado elaborando ya también tres años y medio aquí dentro de la institución, entonces, teniendo una perspectiva ya más amplia de todas las actividades que se llevan en el hospital, se me ha encomendado a mí hacer mi cargo de la dirección. Continuidad en la gestión. La gestión que ha empezado el doctor Alex, nosotros continuaremos, especialmente, ya que tenemos un plan médico funcional, que es una planificación de espacios, una planificación de infraestructura, una planificación que contempla el funcionamiento de un hospital. La mayoría de hospitales que tienen una acreditación a nivel mundial, podría ser la acreditación Canadá, se basan en la planificación de este plan médico funcional del que estoy hablando. Nosotros ya tenemos la aprobación del plan médico funcional y estamos ya implementando algunas actividades que se han venido planificando. Infraestructura. Actualmente nos llevamos mejorando la infraestructura de todo el quirófano, se está renovando el quirófano para garantizar la atención con calidad, con calidez a todos nuestros usuarios y garantizar un medio óptimo para llevar las cirugías. Recategorización. Bueno, hasta el momento nosotros sabemos que el hospital de Girón se mantiene como hospital, somos una entidad que maneja su propio presupuesto y maneja su parte administrativa. Nosotros, bueno, estamos en esa lógica, trabajando actualmente, como vemos, estamos trabajando en la adecuación del quirófano para mejorar la cirugía, para mejorar el servicio de cirugía, estamos actualmente haciendo la adquisición de compra de nuevas pinzas de laparoscopía, hemos mejorado el equipo de laparoscopio para garantizar la atención. Y estos son servicios que lleva un hospital, un hospital de diferencia de un centro de salud por la parte quirúrgica. Hasta el momento nosotros manejamos nuestro presupuesto, estamos llevando nuestra propia parte financiera, la planificación del plan médico funcional la tenemos como hospital, estamos esperando ya para, en algún rato ojalá podamos, realizar la nueva infraestructura de la emergencia que tenemos planificada, que tiene un costo bastante alto. Nuevos objetivos. Bueno, nosotros tratamos de mantener el prestigio del hospital, y esa es nuestra meta, mantenernos en un hospital que siempre ha sido visto con buenos ojos, como usted dice, en otros cantones, tenemos personas que vienen de la provincia de Loro, tenemos nuestro sistema de micro redes, que tenemos pacientes que somos recibidos del cantón de Nabón, y que llevamos acá, brindando la atención de la mejor manera. Como le decía, nuestra meta es fortalecer las atenciones, fortalecer las prestaciones de servicios que tenemos, mantener nuestra cartera de servicios, y si es posible ampliar todavía, brindar de la mejor manera la atención, y como le digo, las adecuaciones, y yo creo que mediante esta estrategia que le digo, y esta herramienta que tenemos del plan médico funcional, vamos a lograr conseguir todas estas metas que nos estamos proponiendo actualmente. Debilidades. Como debilidad, yo diría en estos momentos, tenemos la debilidad de lo que es la, un poco de falta de personal, ya que todavía no han venido en el sorteo de rurales, no han habido rurales que han tomado estas plazas, entonces estamos ya trabajando, ya también tuvimos una reunión con la directora de distrito, se les puso la necesidad, y con el equipo aquí de planificación, de gestión de calidad, estamos trabajando para solicitar apoyo a nivel zonal sobre esta situación. Llamado a la ciudadanía y agendamiento de turnos. Tratemos de utilizar los servicios que ofrece el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a la forma en la que están estructurados, con el call center y llamándole al 171, para evitar aglomeraciones de gente. Es más cómodo, ya que llamándole al 171 nosotros podemos hacer desde nuestro domicilio, mientras que si nosotros tratamos de venir sin una planificación previa, vamos a congestionar los servicios de salud.